Basticiosos, profesores, filósofos, al secretario de Cultura que está acá hablando con nosotros. Sí, realmente Jorge Cocha es el secretario de Cultura de la Nación, pero bueno, viene este evento, es un evento político, conocemos desde el monstruo Manuel Dorrego, Jorge viene como un compañero, como Jorge Milito desde los 14 años, empezamos a militar, nos conocemos desde que nacimos, nos fuimos en el mismo edificio, nos conocemos desde el mismo día que nos fuimos ambos, nos llevamos un mes de edad, son muchos años de amistad, de militancia, de concepción política, y por lo tanto me encanta que él me acompañe a abrir este seminario. Nosotros creemos el monstruo Manuel Dorrego, que es el lugar de discusión de ideas, nuestra consigna es Buenos Aires en el proyecto nacional, que vemos en que el modelo nacional se sostiene de esta provincia y por lo tanto hay que formar políticamente a nuestros militancios, a nuestros jugados, fundamentalmente a los jóvenes, y hoy lo hacemos desde una reflexión de repensar a Perón en primer lugar, y repensarlo desde el nariz, y hemos invitado a siete intelectuales que han producido mucho en los últimos años sobre el fenómeno peronista, y lo hacemos como un objetivo político, como una instancia política, para defender este modelo, con una concepción filosófica, ideológica, que se interna en el justicialismo, como una idea de justicia social rectora de la política. Cuando fallecimos el año pasado, inmediatamente empezaron las comparaciones, y lo primero que los militancios decían era comprarlo con Perón, ¿no? Por lo que significó, por el cambio, bueno, lo que sí ahora, con la gestión de Cristina Fernández, ¿cuál es su opinión? Y si este congreso puede ser el marco para este pensamiento también. Yo lo que considero es que el kirchnerismo es una nueva etapa de la evolución del peronismo, que hizo entrar a la Argentina en el siglo XXI y al peronismo en el siglo XXI, que es de antítesis de fuerzas que querían hacer del peronismo el partido conservador de la Argentina. Por lo tanto, es comparable con Perón, no hay que tener a eso. Perón fue tan grande que logró generar un movimiento que lo superara. Y, por lo tanto, es de kirchnerismo la historia de los movimientos con libros tan personales, que eran sus libros. Eso significa que Perónimo, a través de esa filosofía que es el justicialismo, generó un fenómeno que es superior a su libre. Lo más grande que tiene Perón es eso, puede generar una superación a futuro. El kirchnerismo es ortodoxamente peronista, un peronismo que hace una nueva síntesis y una nueva alianza de clase. Y que le agrega las tres banderas históricas, la independencia, la justicia y la soberanía, le agrega la democracia y los derechos humanos. Para decir que esa nueva síntesis es una etapa superadora. Le pregunto por el Congreso.